Shakira empieza una nueva vida en Miami y no ha dudado en utilizar su cuenta de Twitter para celebrar que se encuentra en tierras más amables para ella que Barcelona, lugar que la acogió a cerca de una década pero en donde vivió sus días más oscuros después de la mediática separación del exfutbolista Gerard Piqué. La barranquillera que voló en la mañana con rumbo a Estados Unidos escribió un mensaje en su red social que se puede interpretar de varias maneras. Orgullosa de ser latinoamericana, publicó la intérprete de monotomía y acompañó el mensaje con 29 banderas que representan las nacionalidades latinoamericanas. Aunque este mensaje puede ser una referencia a que ahora se encuentra en Miami, punto de encuentro para las comunidades que llegan a Estados Unidos provenientes de esa latitud, parece más una respuesta a su expareja Gerard Piqué, quien en una entrevista enfatizó el origen de la colombiana de forma de que muchos consideran una manera despectiva. Esto sucedió en una charla que mantuvo con su compañero en la Kingsley, el streamer Gerard Romero. En la distendida conversación, Piqué aprovechó para hablar durante casi una hora sobre distintos aspectos de su vida y mencionó de forma indirecta a Shakira. Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que he pasado el año pasado, que bueno, mi expareja pues es latinoamericana, o sea, tú sabes lo que ha llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, miles, dijo Piqué. No me importa nada, no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer, añadió. Por el momento parece que la novela de su ruptura continúa, pero es posible que con la distancia entre ambos la tensión entre Shakira y Piqué disminuya progresivamente. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.